Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos en la sede del Ministerio del Poder Popular por la Segunda Interior de Justicia y Paz. Acompaña al Viceministro Antony Cuello, Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, y es el Director General del SAIME, compañero Gustavo Vizcaíno. Acompaña a los directores de línea, a la directiva del SAIME, a los directores de línea, y todos los coordinadores regionales de los 24 estados. Hemos estado en el día de hoy debatiendo un conjunto de acciones que vamos con mucha fuerza, por instrucciones del Presidente de la República, a aplicar en el SAIME. En primer lugar, una profunda reestructuración y transformación del servicio. Vamos revisando y diagnosticando las 244 oficinas que tiene el SAIME a lo largo y ancho del territorio, en cada uno de los estados, todo lo que tiene que ver con la georreferenciación del servicio, así como también revisando toda la parte de infraestructura, tecnología, equipamiento, transporte, servicios, personal, con todo lo que tiene que ver para garantizar un eficiente servicio al pueblo. Y también hemos hablado con respecto a la lucha frontal contra la corrupción. Vamos a declarar la guerra contra la corrupción y el burocratismo en el SAIME. Los gestores, los que se prestan para cobrar dinero de manera ilegal, vamos a establecer mecanismos para que la gente informe por cualquier vía. Denuncia a las mafias, denuncia a las mafias, arroba gmail.com. Tenemos un correo que lo reviso yo, particularmente. Y vamos a crear todos los sistemas de denuncia para establecer las acciones. Así como también, estamos también revisando la situación de los pasaportes, coordinando con la Casa de la Moneda las nuevas emisiones. Estamos enviando 10.000 nuevos pasaportes al servicio exterior. Es importante también. Pero también vamos a hacer enlaces con la Cancillería para coordinar y georreferenciar los consulados en cada país donde se deben hacer los trámites en materia de pasaportes y de identificación. Pero tenemos 92.774 pasaportes en bóveda, que no han sido retirados por las personas que lo solicitaron. Y bueno, también estamos estudiando la posibilidad de qué hacer con estas personas. ¿Por qué no los retiraron? Y reorientar los esfuerzos con la Casa de la Moneda para emitir de estos 92.000, casi 93.000 pasaportes, pasaportes nuevos. Igual con 391.000 cédulas emitidas que tenemos en bóveda. Hacemos un llamado a la población que solicitaron cédula y pasaporte que los retiren. No podemos aceptar que alguien emita un pasaporte y no lo retiren. Y alguien que necesita un pasaporte no se lo emiten. Es por eso que hemos conversado con cada uno de los jefes de los estados para hacer un diagnóstico regional y un diagnóstico nacional que nos permita presentar un conjunto de propuestas al Presidente de la República, Nicolás Maduro. Así como también un equipo de trabajo en materia legislativa para revisar las leyes, el reglamento de pasaportes y todos los aspectos legislativos y presentar las propuestas debidas con autorización del Presidente de la República a la Asamblea Nacional Constituyente. Todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de necesidades en cada uno de los estados. Y también convertir la Dirección General de Migración en una Dirección General de Migración, pero con la Policía Migratoria. Es decir, que a mediano plazo, los puntos de migración serán cubiertos por la Policía Nacional Migratoria. Ya es un trabajo que estamos haciendo con la UNES, con el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y aquellos funcionarios que están en migración tendrán la posibilidad de participar dentro de ese concurso como Policía Nacional Migratoria para ocupar los más de 70 puntos de migración que hay a lo largo y ancho del territorio. Y por eso pues que estamos en esta mesa de trabajo, en estos debates para optimizar el servicio y garantizar un servicio eficiente a nuestro pueblo. Muchas gracias y muy buenas tardes.